Música ¿En qué año comenzó Pablo a fabricarse el Canestrari 275? El 275 lo fabricamos desde el año 2010, que por suerte tuvo una muy buena aceptación y de hecho hoy, en el 2016, tiene una gran demanda por el público en general. ¿Cómo definirías el concepto de líneas exteriores de la embarcación? Sí, el 275 tiene una muy linda línea exterior, una línea americana, con su generosa manga que lo hace muy estable, se puede vivir el barco con una familia, eso es lo que más reconoce el cliente y el usuario. Música Pasamos Pablo, si te parece, a describir las comodidades y las dividimos en dos. En principio, tratando de hacer un Sport Cruiser, las comodidades internas y después pasamos al habitáculo exterior. Sí, en el interior tenemos una cama doble, en proa, que se puede armar en el medio de una dinette. En el medio tenemos un baño compartimentado, con todos los servillos, ducha, duchadora, agua caliente y enfrente tenemos una cocina muy completa, la mesada con la bacha, anafe, heladera, microondas y toda la instalación eléctrica. Música La parte más vivible de este concepto de barcos es sin duda el exterior, me gustaría que lo describas y que cuentes un poquito también las proporciones que tiene con respecto al barco. Sí, el exterior de este barco marcó una etapa en los Day Cruiser, sobre todo por un butacón generoso que tiene en popa, que es rebatible con tres posiciones, tanto para armar una mesa que se puede armar atrás o para tomar sol, descansar. La bacha exterior, con una conservadora para tener la bebida a mano, amén, que tenemos adentro una heladera de 12 volt, a su vez obviamente tiene un butacón rebatible del conductor y enfrente un sillón de esquí, que le decimos vulgarmente, donde pueden ir también dos acompañantes. Música ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? ¿Qué es el barco tanto técnico como de confort? De confort tenemos la heladera de 12 volt, el microondas, el anafe y un inverter para usar cuando está enchufado a tierra. Después para navegación tenemos VHF, cosonda, compás y todo lo que es instrumental completo. Las dombas de achique, las dos baterías, traen maracate eléctrico, cerramientos completos. Sí, lo que le agregan algunos clientes es un grupo, un grupo electrógeno y el aire frío-calor. Características del fondo de la embarcación El fondo tiene una marcada línea en B, lo beneficia con el río picado, corta bien la marejada, la ola, por eso es la característica de este barco, es el fondo en B que tiene. Música José, no es muy común en un 2.75 encontrar una motorización diésel tan avanzada que tiene. Y con tantas cosas, ¿por qué no describís las características técnicas? En este caso pusieron un 4.2 litros, 270 caballos, 6 cilindros en línea, turbo, intercooler, con los cambios digitales y acelerador digital, tiene los relojes digitales y analógicos juntos, con toda la información. Música ¿Cómo evaluarías el desempeño de esta planta motriz en este canestrario 275? La verdad que estamos muy contentos porque rinde muy bien, no se nota que es un motor diésel, parece un motor no estero. La verdad que estamos muy contentos con este motor porque el consumo es bajo, rinde muy bien y es un motor muy elástico. ¿Algún detalle sobre el mantenimiento preventivo, mantenimiento programado? El mantenimiento es sencillo, es una vez por año o 100 horas lo que se cumpla primero, eso es lo que recomienda la fábrica. La empresa se ocupa de traer primero todo lo que es accesorios para mantenerlo, para que ante una eventualidad vos soluciones rápido. Entonces primero vinieron todo lo que es repuesto y después los grupos y los motores. Así que estamos cubiertos de sobra. Música Estábamos hablando hace un ratito que dentro del equipamiento opcional de este barco hay un grupo electrógeno. ¿Qué podés decirnos? Sí, es verdad, en esta embarcación Canestrari puso un grupo Coller Lombardini de 4 KVA, es algo nuevo. No solamente es un grupo eficaz, es muy liviano, pesa 90 kilos y aparte estéticamente es muy lindo. ¿Qué consumo energético puede alimentar a bordo 4 KVA? Bueno, este grupito te puede tener una cocinita, algún aire acondicionado, abastece las luces. Recordemos que es la gama más baja de este tipo de grupo. ¿Cuál es la garantía que la marca da sobre el barco? La garantía estructural de la embarcación es de 5 años. En cuanto a la motorización depende de la marca del motor la garantía que dé la fábrica. Bueno, te despido entregándote, como es habitual, nuestras gafas de Unión Pacific. Que las disfrutes. Muchas gracias. Luego de la prueba pasamos al comentario final y comienzo enumerándoles algunas características de este Canestrari 275 Sport Cruiser 2017. Tiene una eslora de 8 metros 23, una manga de 2 metros 60, el puntal es de 1 metro 10, el calado 60 centímetros. Potencias admisibles van de los 240 a los 220 HP nafteros y en el caso de diésel de 250 a 270 HP. El depósito de combustible es de 200 litros con un tanque ubicado en la línea de crujía. Depósito de agua potable, 80 litros y la embarcación está habilitada para transportar 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior moderno y atemporal de líneas suaves con un parabrisas bien integrado y bandas que bajan hacia la popa dejando también integrado el módulo trasero con un sillón y solarium de 3 posiciones. El cockpit tiene un buen desarrollo favorecido además por la manga de 2 metros 60. Este espacio tiene buena habitabilidad y elementos que suman utilidad como por ejemplo la conservadora de frío, la pileta y la mesa estivable. El interior es confortable donde se destaca la altura poco usual en esta eslora. Tanto el mobiliario como los revestimientos sobresalen por los materiales y por la calidad de las terminaciones. La conejera de doble plaza es otro de los méritos del interior. Como opcional la marca pone en este sector una ventana en el casco que suma iluminación, vistas y un agregado estético a las líneas laterales. El puesto de mando es muy cómodo para el timonel y tiene el más completo instrumental esperable en este segmento. En esta unidad los relojes de motor instalados son SmartCraft, análogos y digitales. Y tienen mandos DTS, es decir, cambios y acelerador digital. José Lozano nos dio algunas características del motor instalado en esta embarcación de modo tal que les completo esa información. Se trata de un Mercruiser de 270 HP de potencia y transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 3 con hélices de paso 24 pulgadas. Es un moderno 6 cilindros con 4.2 litros de desplazamiento turbodiesel con intercooler. Motor con bajo nivel de emisiones, pocas vibraciones y menor peso que sus antecesores. Los 528 kilogramos de torque que entrega se hacen sentir al momento de dar potencia. Saca planeo al Canestrari 275 rápidamente y le brinda buenas performances. Veamos algunos datos. A 3.000 RPM promediamos los 23 nudos de velocidad crucero. A 3.800 vueltas el registro de velocidad final fue de 37 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero constante rondaría los 28 litros hora. En navegación es una embarcación que se siente segura a cualquier régimen con una maniobra efectiva y muy suave corte de ola. Buenas condiciones de navegación, bien equipado y elevado a nivel de confort, pueden ser una síntesis de lo que podemos apreciar de este Canestrari 275 Sport Cruiser 2017.